Hola y bienvenidos a los estudios de Ducascopy TV en Ginebra. Mi invitado de hoy es Sheikh Salman de Arabia Saudita. Sheikh Salman, bienvenido. Muchas gracias. Su grupo es uno de los mayores grupos árabes del sector inmobiliario. El gobierno de Arabia Saudita declaró oficialmente que proporcionará miles de millones de dólares en efectivo para construir hasta un millón de viviendas. ¿Qué significa eso para la economía de Arabia Saudita? Significa mucho para la economía de Arabia Saudita. Cuando hablamos de un millón de unidades, nuestras unidades son bastante grandes en Arabia Saudita. Estamos hablando de 200 metros cuadrados hasta 300 metros cuadrados por unidad. Eso significa que se necesitará mucho acero, mucho cemento, muchas tejas, puertas y ventanas. Nuestro país está en un proceso de crecimiento. Por eso la mayoría de los materiales serán importados de Europa, China y Estados Unidos. Eso significa 1,5 millones de personas trabajando. Eso es muy importante para nosotros porque no tenemos mucha mano de obra. En este momento necesitamos de innovaciones de construcción que reducirán la dependencia de la fuerza de trabajo. Algo que no requiera de mucha fuerza de trabajo. Hemos oído que en todo el mundo hay muchos inventos, nuevas tecnologías. Estamos buscando ese tipo de cosas. Eso es muy importante para nosotros porque construir un millón de unidades en un corto periodo de tiempo es un gran reto y es muy importante para nosotros prepararnos. Eso significa que se va a gastar mucho dinero, al menos 500 mil millones de riyales. Y para hacer eso en un corto periodo de tiempo necesitamos muchos recursos que en este momento no están disponibles. Sheikh Salman, el mercado de valores de Arabia Saudita es uno de los más grandes del mundo, con 600 mil millones de dólares de capitalización de mercado. Su país abrirá el mercado a inversiones extranjeras el 15 de junio. ¿Qué impacto tendrá eso en los flujos de capital en su país, tanto en el mercado de valores como en la inversión directa? Creo que el impacto más justo es que Arabia Saudita será parte del universo de mercados de capitales. Estar presente, pasando por los mismos desafíos. Eso es muy importante. Además, en el país entrarán grandes cantidades de dinero. La mayoría de los inversores invertirán y tal vez vuelvan a hacerlo. Analizarán el país y verán que podría ser una buena oportunidad para empresas de construcción, bancos, para préstamos e inversiones. Creo que eso será muy bueno para nosotros y también es ideal para los extranjeros que participaran en nuestro mercado. Es el más grande del mundo árabe y en relación a la política significa una cierta estabilidad. El mes pasado tuvimos un cambio en el reino cuando nuestro rey Abdullah murió y el rey Salman tomó el poder. Quedamos muy contentos con los cambios que ocurrieron, que nos dan más confianza en el mercado de Arabia Saudita y que también es muy bueno para los extranjeros. Sheikh Salman, usted es uno de los principales inversores y accionistas de Safa Investment Services, primera empresa islámica de gestión de activos en Suiza. ¿Por qué los saudíes y otros árabes están colocando su dinero en cuentas en Suiza? Es muy importante para cualquier hombre de negocios tener sus inversiones en diferentes lugares. Hay muchas oportunidades en Arabia Saudita, pero a veces es necesario colocar parte de sus inversiones fuera del país para protegerse de sorpresas y es bueno diversificar. Por ejemplo, nuestra inversión en el mercado inmobiliario es 99% y ahora es el momento de cambiar, combinar mercado inmobiliario y otras inversiones. Suiza es un gran país, muy estable y la inversión islámica es nueva en el universo de la inversión. Creo que es bueno comenzar aquí para ayudar a otros inversores a diversificar sus inversiones en diferentes regiones y diferentes aspectos de la inversión en el mercado inmobiliario y en otras áreas. Sheikh Salman, su país está rodeado de zonas complicadas. Está Irán, Yemen e ISIS, pero Arabia Saudita parece ser una isla de tranquilidad. ¿Cómo interfieren los problemas de la región en el desarrollo económico de Arabia Saudita? Nuestra economía está creciendo y sorprendentemente ha mostrado fuerza. Los contratos y proyectos del gobierno están aún en curso, no hubo ningún cambio. Las ciudades están tranquilas, nos sentimos muy relajados. Tenemos un ejército muy fuerte y lo están haciendo muy bien. Tenemos alianzas con Estados Unidos y otros aliados. Nos sentimos relajados y no hay temores o preocupaciones por lo que está sucediendo. Sheikh Salman, muchas gracias por venir. Fue un placer haber hablado con usted. El placer es mío. Muchas gracias. Nuestra entrevista ha terminado, pero sigan conectados a Dukascopy TV para las últimas actualizaciones. Hasta luego.